En el acta de presentación del CISÉ Premi Isidro Cortina, celebrada a l'hotel Madeira Centro, el presidente del Rotary Club de Benidorm, Enrique Ballester, explica en qué consiste este premio, dirigido a estudiantes de la Marina Baixa. Normalmente el fallo es a final de septiembre y haremos una entrega de esos 3.000 euros a los estudiantes correspondientes, que siempre les viene muy bien para empezar su carrera universitaria. Per la seua banda, l'alcalde de Benidorma, Toni Pérez, no ha volgut perdre's la presentació de l'Isidro Cortina i ha recordat que iniciatives com esta reforcen el talent dels joves de la Marina Baixa i els permet seguir progressant en la seua trajectòria formativa i professional. Que el talent sea reconocido para que ofrezca lo mejor después a su sociedad. Y casualmente los premios que he dado hasta ahora, o que he dado al Rotary, han ido a personas que lo necesitaban. Y en concreto la generosidad del Rotary Club de Benidorm ha tenido también la gran satisfacción de encontrar en el último premiado, una premiada, también la generosidad. Aquel premio en el que buscáis que la gente que tiene buen rendimiento educativo y académico tenga una dotación económica importante para seguir estudiando y te encuentras con una magnífica persona que no solo tiene un extraordinario rendimiento educativo, sino además dona el premio para que eso pueda servir, para que otros puedan tener esas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!